Hola, soy Carlos Polanco, los acompaño desde la Universidad Dicesi, universidad que desde hace 10 años firmó un convenio con la Fundación Valle del Lili llamado Alianza Profunda por la Vida. Con ese convenio nace la Facultad de Ciencias de la Salud, que hoy cuenta con programas de pregrado y posgrado. Estoy con el Dr. Luis Alberto Escobar, decano de la Facultad, quien nos hablará acerca de las 21 especializaciones médico-quirúrgicas que tenemos disponibles para todos aquellos médicos generales o incluso especialistas que quieran hacer un estudio de posgrado. Doctor, salude a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo muy especial a todos los que están interesados en escuchar precisamente detalles sobre nuestras propuestas de especialización en médico-quirúrgicas. Empecemos por explicarle a las personas por qué estudiar una especialización médico-quirúrgica en la Universidad de Icesi y en la Fundación Valle del Lili. Bueno, Carlos, básicamente es una oportunidad de lograr una inmersión en la excelencia académico-asistencial. Es lograr una experiencia dentro de esta amalgama de la Alianza Profunda por la Vida que nombrabas hace un minuto, que lo que ha pretendido y ha logrado, evidentemente, es tomar lo mejor de las dos instituciones, apalancarse de una manera absolutamente fundamental en las fortalezas que tiene la universidad como una de las universidades más importantes del país, una de las facultades que, a pesar de su juventud, es una de las facultades más importantes del país también, con todo su enfoque de generar conocimiento, de investigación, su enfoque de preocupación humanístico, social, su propuesta de aprendizaje activo y todas estas fortalezas, y, al mismo tiempo, las fortalezas que tiene la Fundación Valle del Lili, que es, sin duda, una de las instituciones con mayor prestigio en nuestro país, que ocupa siempre los tres o cuatro lugares en Latinoamérica y el primero o segundo lugar en el país. Entonces, esas fortalezas que se tienen en la Fundación también hacen parte de esta alianza, ser el único hospital universitario certificado en el país, y muchas otras fortalezas hacen que esta alianza ofrezca lo que evidentemente se ha logrado en calidad y en excelencia académico-asistencial. Doctor, cuéntenos, ¿qué especializaciones médico-quirúrgicas se ofrecen desde la Escuela de Postgrados de Icesi? Tenemos en la Facultad 21 programas ya de especializaciones médico-quirúrgicas, tenemos alergología, tenemos anestesiología, cardiología, cardiología pediátrica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de trasplante de órganos abdominales, dermatología, genética médica, ginecología y obstetricia, tenemos hematología y oncología clínica, tenemos medicina de emergencias, tenemos medicina interna, tenemos nefrología pediátrica, tenemos neurocirugía, tenemos neurología, ortopedia y traumatología, pediatría, psiquiatría, radiología e imágenes diagnósticas y reumatología. Esos son los 21 programas que tenemos en este momento activos en nuestra alianza. Doctor, usted ahora me hablaba acerca de la alianza profunda por la vía y es algo que hemos mencionado ya en varias ocasiones durante esta transmisión. Pero realmente, ¿en qué beneficia eso a los residentes médicos? Hace ya poco más de 10 años se crea la alianza profunda por la vida y es una apuesta de dos visiones en común. Son dos instituciones con las fortalezas que acabo de nombrar, pero apostándole a excelencia en formación médica. Digamos, los esfuerzos que hay allí han permitido tener unos diseños curriculares, unos escenarios de práctica con unas fortalezas supremamente evidentes. Más allá de la alianza misma, que ya por sí es una fortaleza, la alianza ha logrado que nuestro hospital universitario ya certificado como tal se convierta en el escenario base de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Es una fortaleza muy importante y creo que es de las más importantes a mencionar y es nuestro cuerpo docente. En la enseñanza médica, tanto de pregrado como de posgrado, es muy común lo que llamamos la docencia asistida. Y es que el médico docente, durante su actividad médica, y es muy importante, por supuesto, durante su actividad médica, tiene al estudiante otorgándole su experiencia, y al estudiante aprovechando ese conocimiento, esa experiencia del docente. Pero nosotros vamos más allá. Nuestros docentes están permanentemente aprendiendo a ser mejores docentes. Hace ya algunos años diseñamos la especialización en docencia universitaria y nuestros docentes en Fundación Valle de Lili son tal vez de los más ávidos por esa especialización. Tenemos en estos momentos 120 de nuestros docentes o ya especializados, o en proceso de especialización en docencia universitaria, tenemos cursando otras dos cohortes, cada una de 40 docentes, y nuestra lista de espera está en 160 docentes, pretendiendo, esperando oportunidad para especializarse en docencia universitaria. De alguna manera, esto lo que muestra es cómo el compromiso universitario, desde la alianza misma, ya es una fortaleza. Ok, doctor. Hablemos un poco del factor diferenciador de nuestras especializaciones médico-quirúrgicas. Yo creo que una de las grandes fortalezas es, además de lo que hemos hablado de la alianza y la fortaleza docente, el ser un hospital universitario certificado es muy importante. Desde hace ya algunos años, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud hacen una propuesta para que los escenarios de práctica, como los hospitales universitarios, tengan un esfuerzo adicional y se sometan a una lupa gigante, lo que tiene que ver con la calidad académico-asistencial. Entonces, someterse a esa lupa en lo que tiene que ver con nuestros procesos de autoevaluación, nuestros procesos académicos, nuestros procesos asistenciales, nuestras filosofías académicas, nuestras filosofías formativas, el someterse a esa lupa que, como te digo, es supremamente exigente, ha llevado a que nuestros procesos tengan garantía de calidad. Y esa acreditación, esa certificación como hospital universitario, pues es muestra precisamente de hecho. Y la alianza profunda, que como comentábamos ahorita, es evidenciar que tenemos dos instituciones enfocadas en excelencia. Y eso es muy, muy importante. Decano, la verdad, uno escucha hablar mucho de hospitales universitarios, pero el único hospital certificado en el suroccidente colombiano como hospital universitario es la Fundación Valle del Lili. Así es. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que la Fundación Valle del Lili sea el único hospital universitario certificado del suroccidente? Los compromisos están más o menos de esta manera. Tenemos en el país un poco más de 700 escenarios, un poco más de 700 escenarios que de una u otra manera sirven como escenario de práctica para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. De esos, cerca de 70, de estos más de 700 escenarios, se autodenominan de alguna manera universitaria, académico, universitaria. Y de este gran universo, solamente 14. Solamente 14 instituciones están acreditadas y certificadas como realmente hospitales universitarios. Entonces, es un compromiso absolutamente evidente de las instituciones por lograr calidad en todos esos procesos formativos. Los escenarios de práctica tienen una gran complejidad en los procesos de formación de nuestros estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Pero reunir dentro de una institución calidades y compromisos docentes, asistenciales, investigativos, humanísticos, sociales, Eso es lo que hace que un hospital logre una certificación de este tamaño y de ahí la importancia de tener esa certificación. Doctor, ¿qué tipo de apoyos económicos reciben los residentes o pueden aplicar los residentes que deseen estudiar una especialización médico-quirúrgica? Bueno, si me permites un poquito de historia, en la Fundación Valle de Lili teníamos unos cuantos años recibiendo solicitudes por parte de los residentes que son nuestros estudiantes de posgrados de especializaciones médico-quirúrgicas en la Fundación porque tenían afugias de algún tipo económica. Digamos, lo que sucede, seguramente sucede con otras especializaciones, pero en medicina es muy evidente que cuando una persona hace una inmersión de estas, y por eso se llama residente, hace una inmersión de estas en un hospital universitario como el nuestro, tiene de nuevo que admitirse como un estudiante y que tiene dos, tres, cuatro o cinco años de inmersión de nuevo como estudiante y muchas veces son profesionales que tienen familia, que tienen obligaciones económicas y esto suele pegar muy fuerte en los procesos formativos de nuestro personal en formación en la Fundación. De allí que después de escuchar y apoyar en lo que hemos podido, hemos tomado la decisión desde el año pasado de dar un apoyo económico al 100% de nuestros residentes, de nuestros estudiantes de especializaciones médico-quirúrgicas y eso implica que la Fundación Valle de Lili, en esta alianza con la Universidad ICESI, pagará y está pagando en este momento el valor de las matrículas financieras de nuestros especialistas. Eso quiere decir que además de esta inmersión en excelencia, nuestros residentes, nuestros estudiantes de especializaciones no pagan la matrícula, nosotros la pagamos por ellos. Doctor, ¿y cómo se aplica eso o cómo es el proceso? ¿Cómo cualquier accede o hay algún tipo de proceso? No, realmente el residente una vez adquiere su calidad de residente dentro de la universidad con la Fundación, ya es beneficiario de ese reconocimiento económico. Es un reconocimiento muy merecido, además, porque la labor que hacen nuestros residentes dentro de nuestros escenarios de práctica es importante desde el punto de vista académico-asistencial y adicionalmente es una necesidad apoyarlos económicamente. Entonces, el solo hecho de ser residente ya recibe ese apoyo. Lo único que esperamos a cambio es su compromiso, su compromiso por la excelencia, su compromiso por hacer las cosas bien, su compromiso humano y su compromiso académico en nuestros escenarios de práctica. Ok, doctor, cuéntenos un poco acerca del enfoque de los docentes de las especializaciones. Yo diría que esto es un enfoque que tiene que ver con el aprendizaje activo en el marco de la asistencia y la academia dentro de un escenario con énfasis en la alta complejidad sin detrimento de las bases que son fundamentales en el aprendizaje médico. Y los docentes están absolutamente alineados con esto. De ahí que esta alianza se convierte en una amalgama que ha logrado, el éxito que ha logrado hasta el momento y que tiene las características que ya todos conocemos. Doctor, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse a una especialización médico-quirúrgica? ¿Cada cuánto hay convocatorias? ¿Cómo es todo este tema de...? Vale, primero te diría, Carlos, que lo primero que hay que recalcar es que quien esté interesado debe querer apostarle a la excelencia. Eso es lo primero. Debe querer comprometerse con la excelencia académica, con la excelencia humana en formación, con la excelencia asistencial. Debe pensarse en su proceso formativo como un proceso de inmersión en generación de conocimiento, en investigación, en asistencia de calidad, en asistencia humanizada, en experiencia del paciente. Una vez una persona con estas características quiere dar ese paso, estar atento a las fechas. Son dos convocatorias que hacemos al año para diferentes grupos de estos programas que hemos nombrado. Tenemos un porcentaje importante, lo que hemos llamado las pruebas AVERPRO y las competencias genéricas de las pruebas AVERPRO es importante. Y adicionalmente hay que presentar un examen de conocimientos médicos que hemos hablado con el grupo de Kaplan y que deben presentar también nuestros aspirantes. De estas dos pruebas salen los aspirantes que pasarán al siguiente nivel, que es una entrevista. Es una entrevista con nuestros docentes. Entonces es una experiencia completa con el personal docente que nos dará información sobre las calidades humanas, las bases de conocimiento, el emprendimiento académico que tienen nuestros aspirantes y de allí se podrá ya pasar, digamos, a comité de admisión, aquellos recomendados por nuestros docentes como los futuros especialistas de la Alianza Fundación Valle del Líl Universidad de Icesi. Bueno, ya saben ustedes los requisitos. Ya el doctor Escobar nos ha hablado acerca del enfoque que tienen los docentes, de los aliados, sobre todo en este caso, la importancia de la Alianza Profunda por la Vida que tenemos en la Universidad de Icesi con la Fundación Valle del Líl. Doctor, yo creo que acabó muy claro todo. Le agradezco mucho por habernos acompañado y sobre todo por haberle contado a toda nuestra audiencia lo que necesitan saber acerca de estas 21 especializaciones médico-quirúrgicas. A ustedes, gracias por acompañarnos y continúen en la semana virtual de posgrados de la Universidad de Icesi.